...nos vas a demostrar que todos podemos bailar rock and roll, incluso tú. Todos podemos bailar rock and roll en tiempo de cuarentena también. ¿Por qué? Porque estamos en una escuela de baile y detrás de mí, pues dos artistas que compiten a nivel nacional. Emilio, ¿cómo se te da a ti el rock and roll? Yo, mira, me puse hasta la chupa de cuero para ataviarme un poco con el rock and roll, que no hay que decir que se me dé muy bien, pero yo, tú sabes que yo me apunto a todo. Tú te apuntas a todo, ¿no? Oye, pero veo ahí pasos complicados, ¿eh? Fíjense cómo bailan. ¿O no? Pasos muy complicados que nos van a contar ahora. Son complicados, son complicados. Yo creo que voy a intentar hacer el básico, el de toda la vida, que yo creía que el rock and roll era algo así, pero no, no va por ahí. A ver, Marta, voy a interrumpirles un momento mientras... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va a cambiar esta escuela de baile con la cuarentena? Veo que estamos bailando rock and roll, ¿se podrá hacer esto? Hombre, yo espero que sí. Sí, tendremos que mantener las medidas de seguridad, tendremos que ponernos mascarillas, o mamparas, lavarnos las manos... Claro, es que el baile es pegado, como decía Sergio Dalma, ya sea rock and roll, bachata, zumba, que da exactamente igual, es contacto prácticamente. Claro, entonces habrá que tener las medidas totalmente claras, habrá que lavarse mucho las manos con gel, y, hombre, las mascarillas son bastante incómodas, pero con las pantallas hay ventilación, y esperamos poder dar las clases. Constantín, que sigue bailando aquí rock and roll, yo también te voy a preguntar, han seguido dando clases online a todos los alumnos, porque son muchos los que tienen, y me imagino que les están preguntando, oye, pero que ¿cuándo puedo ir a la escuela? ¿Cuándo puedo ir a bailar? Pues mira, esto será posible en la fase 1, con unas condiciones sanitarias, ¿no? Como la mascarilla, los geles, la mitad del alumnado por lo menos, o dependiendo de la capacidad de la sala, pero eso, se podrá. A partir de la fase 1 ya puede volver poco a poco. Esperemos entrar en la fase 1 más pronto que tarde, poder bailar, poder hacer muchas cosas. Dime, Emilio, te voy a enseñar una cosa primero, mira. El gel, no va a faltar, porque cada vez que bailes con una pareja, te vas a tener que echar gel. Siempre que bailes, te echas gel, y con la siguiente pareja. Dime, Emilio. Y ya que tenemos ahí a una pareja profesional, que sabe bailar muy bien rock and roll, porque no nos hacen uno de esos pasos que yo estoy acostumbrado a ver, no hacer, en las películas. Por ejemplo, ese que pasa a la chica entre las piernas por debajo, o le da una vuelta. No sé si eso es posible. Ahora, a verlo en directo. Vamos a intentarlo. Venga, a ver, es cosa de Emilio, ¿eh? Dice que si pueden hacer un paso de estos que vemos en las películas, de pasar por detrás, por delante, y dar una vuelta. Hombre, por eso se puede, pero ahora mismo, la verdad es que con las mascarillas, en el espacio... Es más difícil todavía. Por eso se puede hacer. Se puede. Sí, se pueden hacer acrobacias y demás. ¿Pueden intentar hacer algo? Emilio, que está el hombre preocupado. A ver, si se puede. Venga, vamos a intentarlo. Venga, que no, que es un accidente. A ver, venga. ¿Qué intentamos? Que no, pero espera, que lo van a intentar conmigo. Emilio, arriba también. Venga, a bailar todo el mundo en casa, que hay que bailar rock and roll. Vamos, a ver, ¿cómo es? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? A ver, dime. Una cogida fácil. Una cogida fácil. Yo me voy a poner aquí. O sea, yo voy a saltar. Lo hago yo si quieres lo ve. Venga, hazlo tú primero, a ver. Emilio, te me metes en cada una. A ver, venga, dale. Bueno, Dani, eso para ti no es nada. Venga, dale. Venga, ahora aguántame tú el micro y va para allá, vale. Yo te lo aguanto. Ay, madre, que nos quedamos sin reporteros. Ay, madre. Oye, muy bien, muy bien. Ahora ya, yo creo que les toca que terminen ustedes bailando y ya está. Bueno, ahora tiene que tomar... Y sobre todo, siempre... Sí, el gel, desinfección. El gel, es lo que hay. Venga, todos a utilizar el gel ahora mismo. Porque yo he bailado, así que queda muy poquito para bailar. Probablemente la clase de rock and roll tocan, ¿sabes? Y con la mascarilla, como decían, mucho más. Un paso que me enseñaron y nos vamos. Venga, mira, es así. Dani, venga, ahí te dejamos. Vamos, que yo sé de alguien que te va a pedir que hagas lo mismo cuando llegues a casa. Que la cojas también en volandas. Bueno, hace 16 años...